¡Suscríbete al canal! Ella falleció el 13 de abril de este año, yo soy hijo único, mi papá ya falleció hace muchos años atrás y bueno, la acompañé en un momento difícil a ella, traté de ser el, a pesar de que tenía la responsabilidad de ministro y estar muy ocupado, traté de devolverle en un momento muy difícil de su enfermedad, devolverle lo que ella me dio en la vida. Y la acompañé en un momento especial que fue fines del año pasado y comienzo de este. Mi mamá me dejó un legado fundamental, el más importante de todo, una formación social cristiana muy fuerte, que es una de las grandes huellas que me guían en la vida. Tuve después en Rosario, gracias a eso, posibilidad de formarme en ambientes jesuitas, que me han ayudado a abrir mi cabeza, a profundizar mis pensamientos y reflexiones. Todo eso se lo debo a mi mamá. Mi mamá era una mujer de trabajo, de sexto grado, trabajó toda su vida y bueno, la acompañé bien en un momento difícil. Sé que está donde ella quería estar porque era una mujer de mucha fe y yo la acompaño desde acá. Qué bien, qué reflexiones que nos cuentas sobre lo que genera una foto con su madre y entender rápidamente muchas veces los conceptos que ustedes generan en unas entrevistas o en conferencias de prensa. A partir de lo que usted declara acá, de esa relación, de esa formación con su madre y la educación que ha recibido, se entiende muchas veces por qué sus opiniones. La segunda imagen, biodiesel, una crisis reciente a partir del cierre de las exportaciones a Estados Unidos, o en realidad no cerraron las exportaciones, pero aumentaron los aranceles para enviar productos allí. Santa Fe es una provincia líder, ¿no? Producimos el 80%. Dos millones y media de toneladas de biodiesel produce la Argentina, de las cuales un millón va al mercado interno en el corte con el gasoil y un millón y medio mandábamos a Estados Unidos. El 80% de todo eso se produce con 19, 20 empresas en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Mucho empleo? Mucho empleo, 4.000 y pico trabajadores en toda la cadena de valor. Bueno, eh... ¿Y empleo calificado? Empleo calificado. Bueno, hay que decirle a la audiencia que el biodiesel es un producto de alto agregado de valor. Viene el poroto, la harina, el espéler, el aceite, y del aceite viene el biodiesel. O sea, la cadena oleaginosa es uno de los productos muy lejos del poroto, de soja, y de mucho agregado de valor. En la industria joven, de economía verde, bajo la concepción de la economía verde. Bueno, una situación muy difícil. Con el gobernador nos pusimos rápidamente arriba de este problema. Nos tuvimos reunidos con las cámaras y los empresarios. Hicimos gestiones con el gobierno nacional. Ahí solicitamos que se ponga arriba con firmeza el gobierno nacional con las gestiones en la Unión Europea. Porque hace el año 2013 que Argentina diplomáticamente viene reclamando la apertura del mercado europeo. Ojalá que a fin de septiembre, como todo indica, eso se reabra. Y después lo de Estados Unidos nos enseña a los argentinos y a la diplomacia comercial argentina mucho. Yo no critico a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos defiende sus intereses. Lo que estoy diciendo yo es que tenemos que mirar eso para entender que en el mundo hay intereses. Que la oferta y la demanda, el libre comercio, muchas veces en este mundo es más un anhelo, un deseo que realidad. Que la realidad del mundo hay poder, intereses y que lo primero que tiene que entender un país es saber cuáles son sus propios intereses para después negociar, después hacer alianzas. Entonces, eso creo que nos enseña Estados Unidos. Hay que diversificar los mercados. Pero además es una oportunidad esta crisis para que nos animemos a ampliar el corte interno y meter un millón más de toneladas que la propuesta que le hizo Santa Fe a la Nación. Un millón más de toneladas en el mercado interno que nos permita absorber parte de la producción que no se va a exportar, pero además apostar a una economía verde, a la sustentabilidad ambiental y demás. Esa es la propuesta que le hicimos al gobierno nacional. Bien, la tercera imagen, a ver. Un amigo que me regaló la vida en los últimos tiempos, en los últimos años, a través de otros amigos. Por ejemplo, Sergio Buchara, que es un coordinador del gabinete de mi Ministerio de la Producción. Me estoy refiriendo al Pepe Mujica, al expresidente de Uruguay. Una persona entrañable. He viajado con él por la Argentina. Vino dos veces, una vez a Rosario a acompañarnos y una vez a Santa Fe. Estuvimos en su chacra en Rincón del Cerro, en Uruguay. Una chacra muy modesta. Muy modesta, una chacra de pocas hectáreas, con una austeridad enorme. Y recuerdo una de sus tantas charlas decirnos algo muy fuerte, ¿no? Diciendo, éramos cuatro personas y él nos llegó a decir en un momento dado, estamos hablando de filosofía, de política, porque Mujica, un tipo muy leído, ¿no? Un hombre, una historia impresionante, pero muy formado, muy leído. Y veníamos hablando de todo, ¿no? Y en un momento dice, muchachos, si ustedes se quieren dedicar a la política, olvídense de los negocios. Si a ustedes les interesan los negocios, dediquen a ser plata y sean empresarios. No se metan en la política. La política es pasión. La política es la posibilidad de representar al pueblo. No debe haber más honor, no debe haber sentido más profundo en la vida que representar a tu pueblo. Bueno, esto en Argentina es muy fuerte, digamos, ¿no? Es muy fuerte. Y esto, dice, muchachos, si les interesan los negocios, no hagan política, váyanse, ¿no? Buscando una separación. Y después alguna enseñanza de su vida, ¿no? Un hombre que estuvo entre 1972 y 1985 preso en los pozos, en pozos, en condiciones muy duras. Y que a él lo salva la lectura. En un momento de lado se pianta, se perdió porque estaba en condiciones de seguridad y de extremas. Y se perdió en términos psiquiátricos. Y lo que lo salvó fue que le permitieran empezar a leer. Y leyó mucho. Bueno, y de ahí llegó a ser presidente en el 2010, ¿no? Toda una historia. Muy rica. Así es. Bueno, una imagen más para cerrar este bloque número 3 de la última pregunta. Uno dice, ¿el país necesita una reforma laboral? Yo creo que el país sí necesita una reforma laboral porque necesitamos bajar los costos laborales para ser más competitivas nuestras empresas. ¿Para qué? Para que se incorporen más trabajadores al mercado laboral. Para que los salarios de nuestros trabajadores mejoren. ¿A costa de sacarle derechos laborales a los que ya están? Ahí está la cuestión. Porque uno habla de reforma laboral e inmediatamente piensa que esto tiene que ser restringir los derechos laborales y no tiene nada que ver. Bueno, un debate que espero que se dé ahora para todos los santafesinos de manera ordenada que podamos debatir los candidatos ideas. Yo estoy impulsando y anhelando un debate, para mí un deber republicano y ético. Pero ojalá que lo acepten y lo vean con este sentimiento. Porque tenemos que debatir ideas y grandes temas en la Argentina que nosotros como representantes vamos a tener que votar en el Congreso de la Nación. Uno de esos temas es el tema laboral. Yo tengo una opinión diferente, muy distinta, como al candidato de Cambiemos, porque creo que la historia enseña que las reformas laborales que tienen por objetivo bajar el costo laboral para beneficiar la rentabilidad empresaria, en la Argentina, y le diría a gran parte del mundo, eso no es así. Y esa rentabilidad empresaria termina en la timba financiera, no en inversión productiva. Entonces, bajamos costos laborales, reducimos salario o afectamos, flexibilizamos algunas condiciones de trabajo, se benefician los sectores empresariales, pero estos grandes sectores empresariales luego no le invierten en inversión productiva. Esto es la historia de Estados Unidos y de Argentina, lo que ha pasado en las últimas décadas. No es el camino. Lo que hay que trabajar en la Argentina es en una reforma que le permita a las pymes industriales tener más rentabilidad empresaria, y eso lleva directamente a discutir el tema tributario, y que los trabajadores ganen bien, porque el mercado interno es fundamental para traccionar una economía, y un mercado interno con buena demanda es a partir de buen salario, y que eso lleva a la rentabilidad empresaria de las pymes. Está muy claro. Entonces, es un debate que se viene en la campaña, y también después en el Congreso, después del 10 de diciembre. Cerramos aquí el tercer bloque, nos queda un ratito nada más, vamos a descubrir quién formula la última pregunta en el último bloque de esta edición de La Última Pregunta.